BIMBO BIMBO celebra su 50 aniversario en España, centrada en la salud, en la innovación. ¿Cómo se acerca BIMBO a este cliente del siglo XXI? En BIMBO hemos utilizado históricamente siempre dos maneras de acercarnos. Por un lado, utilizamos siempre nuestra estrategia push. Tenemos más de mil rutas que salen a la calle todos los días. Servimos más de 70.000 puntos de venta todas las semanas. Intentamos vender nuestros productos en todos esos puntos de venta donde creemos que existe una oportunidad para que sean vendidos. Invertimos mucho en material punto de venta, invertimos mucho en nuestra estrategia de pricing, de promoción, de portafolio. Intentamos hacer nuestro modelo de distribución tan especializado y tan eficiente como somos capaces. Trabajamos, hemos trabajado y seguimos trabajando para ganar puntos de venta y para ganar eficiencias en nuestro modelo. Hemos cambiado nuestros medios de distribución, hemos cambiado nuestros furgones. Entonces, rotulamos nuestros furgones en función de lo que queremos comunicar en cada momento. Y tenemos nuestra imagen comunicada en todas las grandes ciudades de España todos los días a través de nuestros camiones. Esa es la primera de nuestras palancas. La segunda y no menos importante es estar en la mente del consumidor. Intentamos utilizar medios masivos para dar a conocer nuestros productos novedosos. Una de nuestras grandes prioridades ha sido, en estos últimos años, hacer crecer el segmento del pan integral. Cuando el grupo BIMBO adquirió esta compañía, hace tres años, el segmento integral era el 20% del total del pan de molde. Hoy ya es el 30%. Hemos lanzado productos tan exitosos como los ZINs y como Orohuit. Y estamos potenciando al máximo el concepto del grano completo. Hoy, como decía, el segmento integral ha pasado de un 20% a un 30% de pesos. Y aspiramos a que sea la mitad del mercado en los próximos tres años. Esa es una de nuestras obsesiones y una de nuestras grandes apuestas en la innovación. En otras categorías, trabajamos por rejuvenecer el target de nuestra marca, como es en el caso de los Snacks, con la marca Eagle. Vamos a tener lanzamientos que creemos que van a ser muy exitosos, que estamos importando de otros países. Vamos a lanzar los Takis próximamente. Va a ser una de las grandes apuestas del grupo. Y vamos a trabajar también por volver a innovar en la categoría de pastel, cosa que no hemos hecho en los últimos años. Todo ello lo vamos a hacer pensando permanentemente en que el consumidor está y va a estar cada vez más preocupado por el eje de la salud y por recibir productos que le impacten positivamente y que sean nutritivos y que impacten positivamente en su bienestar.